Trabajando fuertemente, no solamente en la fecha de marzo, sino que también trabajando sobre todas las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en este programa vamos a llevar adelante la proyección nuevamente en el interior de la provincia de la película El Camino de Santiago para reflexionar y debatir, porque realmente interpela que en democracia la figura del desaparecido volvió a aparecer, digamos, con el caso de Santiago Maldonado, que todavía no está cerrado y que queremos saber la verdad. Bueno, con esta semana, muy allegada a todos los argentinos, tienen programadas diferentes actividades. Perdón. Sí, en esta oportunidad convenimos todos los organismos no gubernamentales con dos de las diferentes instituciones gubernamentales y también con el Espacio de Derecho Humano Municipal para hacer una presentación en conferencia de prensa colectiva para informar, porque en realidad estamos participando en toda la organización en todos estos dos espacios y, bueno, poner en valor todas estas actividades. Se van a señalizar los centros clandestinos de detención en la comisaría de Monte Carlo y en Avera del Arroyo, a Caraguá, que funcionaron como centros clandestinos de tortura y exterminio en tiempo de la dictadura cívico-militar y que, bueno, van a quedar como sitio de la memoria para no olvidarnos, para no olvidar y para comprometernos a defender siempre la democracia. Y finalmente, bueno, hacer un cierre el día 24 de marzo. El día 24 de marzo vamos a acompañar las actividades que lleva adelante el Ministerio de Derechos Humanos, donde va a haber un festival y vigilia el día 23, cuando se inaugure la Plaza Elba Cabrera, una madre de dos compañeros militantes entonces, el actual subsecretario de Derechos Humanos y de Ángel Fleitas, una compañera con la que en todas las épocas de la dictadura nos juntábamos permanentemente, reconocida militante política, peronista y social y por supuesto en ese lugar llevamos adelante muchas reuniones de la Unión de Estudiantes Secundarios, así que mi mejor recuerdo para Elba Cabrera. A las 12 de la noche del día 24 vamos a cantar el himno en ese lugar. Un mensaje para los jóvenes. Y a los jóvenes, involucrarse, estar, involucrarse organizados desde los lugares más cercanos, desde un centro de estudiantes, desde la comisión vecinal, trabajar para mejorar las condiciones, digamos, de vida de todos y todas, no ser indiferentes, militar en los espacios en que se sienten contenidos y defendiendo siempre la democracia, ¿no? Que es el mejor sistema en el que podemos vivir. Sobre todo teniendo en cuenta la actual coyuntura política que estamos viviendo, donde nos interpela tanta injusticia y tantas pérdidas de derechos que hemos tenido en estos últimos tiempos del gobierno nacional y que nos interpela y que nos hace salir permanentemente a la calle levantando la voz, tomándonos micrófonos, como históricamente lo hicimos, ¿no? Concurriendo a las plazas por reivindicaciones contra el femicidio, contra el 2x1 que quiere liberar a los genocidas. Bueno, por toda cuestión que tenga que ver con la mayoría del pueblo argentino y que son los que sufren más fuerte las injusticias. Para nosotros es una responsabilidad histórica de compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, porque creemos que una sociedad que no conoce su historia está condenada a repetirla. Nosotros no queremos volver para atrás, no queremos más dictaduras militares ni ningún signo de autoritarismo en donde se pone en riesgo a las familias, a los miembros de una familia, jóvenes, estudiantes, en fin, de todas las edades, por el solo hecho de pensar diferente, por el solo hecho de no claudicar muchas veces con las convicciones. Creemos profundamente en la democracia, pero una democracia que incluya y que dé igualdad de oportunidades. Bueno, esta conciencia del valor de la democracia, ¿cómo nota que es a cuestión generacional? Hay muchos jóvenes que sin haberlo vivido mantienen también esta lucha y estas reivindicaciones en pie, ¿no? Y creo que eso fue un gran logro de la democracia, poder transmitir de generación en generación que acá en Argentina pasaron cosas graves donde se vulneró, se violó y se hizo desaparecer a miles de argentinos y en donde todo estaba muy prohibido. Por lo tanto, hay una conciencia. Yo recuerdo hace un par de años cuando se intentó desde el gobierno nacional impulsar la ley del 2x1 con los prisioneros genocidas, el pueblo argentino automáticamente dio su opinión de rechazo absoluto echando por tierra esa iniciativa. Así que realmente estamos en ese sentido felices de que sea así, de que acá en Argentina no haya olvido. Por lo tanto, acompañamos toda la actividad de Derecho Humano y por supuesto agradecemos profundamente el compromiso del Estado Provincial a través del gobernador Hugo Pazalacua que nos permite estar acá en la sala de prensa de Casa Gobierno. Agradecemos a Carlos Rovira, conductor de la renovación, presidente de la Cámara, porque desde su iniciativa política cuando fue gobernador nos permitió generar este espacio de participación y compromiso con los derechos humanos y la justicia. ¿Por dónde, por último, por dónde tiene que pasar el debate hoy en día, bueno, en esta fecha, recordar esta fecha? Bueno, creo que básicamente en lo que hace a la memoria histórica a que no se frenen los juicios contra los asesinos de crímenes de lesa humanidad, que sigan los juicios, que se siga profundizando, porque hay muchas cuestiones que están pendientes y que no se sabe incluso. Y segundo, que se siga reclamando la aparición de los chicos, de los hijos, de los compañeros desaparecidos que fueron apropiados por la dictadura militar. Y tercero, en la actualidad reclamamos una sociedad más justa, que incluya y que dé posibilidades a todos. Así que, una sociedad más justa para todos. Por supuesto, nosotros tenemos un cronograma de actividades, entre ellos la presencia de Teresa Parodi el día viernes 22, con un show junto a José Loschap, a Susana Moreno y otros artistas. Vamos a señalizar junto al Ministerio de Derecho Humano, la municipalidad, diferentes centros de torturas ilegales en aquel entonces. Así que, el compromiso está más que nunca. Y agradecemos a todos los sectores de la vida y las instituciones provinciales que nos acompañan.